¡Como va a quedar! 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 ¡Como va a quedar Chicos, somos seres humanos, somos personas con ilusiones que venimos a competir en la tierra. Así que de ella. Gracias a todos los que me han apoyado, a mi amiga Sofía, a Miguel, a Mauro, a Gabriel y sobre todo a mi pareja, a Miguel, a la cita que te amo. Gracias. 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 Gracias.